Aunque Halloween es considerada una joya del terror, la película no está libre de defectos e incoherencias. Puede que todo esto no afecte negativamente a la película, pero no pretendamos que estos errores no existen. Películas de terror de la década del 70 como Carrie y La Venganza de la Casa del Lago tendían a elegir actores de veintitantos años para interpretar a adolescentes. En ese aspecto, Halloween no es diferente. A excepción de Jamie Lee Curtis, que tenía 19 años cuando Halloween se estrenó, los actores que hicieron de los adolescentes tenían más de 20 años. PJ Soules, la actriz que hace de la amiga porrista de Laurie, Linda, tenía 28 años. Del mismo modo, la otra amiga de Laurie, Annie, fue representada por Nancy Kais, de 29 años. Cuando las tres chicas están juntas en la pantalla, es increíblemente incómodo ver a dos mujeres adultas pretendiendo ser chicas de secundaria. Cuando aparecen junto a Curtis, quien es notablemente más joven que las otras dos actrices, las evidentes diferencias de edad son imposibles de ignorar. Luego de que Michael escapa del sanatorio de Smith's Grove al principio de la película, el Dr. Loomis teme lo que Michael pueda hacer con su libertad. Conversa al respecto con la policía, pero es ignorado, lo cual no le deja otra alternativa que cazar a Michael por su cuenta. Sospechando que Michael regresará al hogar de su infancia, Loomis se dirige a Haddonfield. En su camino, se detiene en un teléfono público y, por pura casualidad, se topa con un coche abandonado. Mientras la cámara se mueve para mostrar al público el cuerpo del conductor que ya se acerca, Loomis no se percata del asesinato. Sin embargo, de alguna manera supone que el coche abandonado y una caja de cerillas son la prueba de que Michael Myers estuvo allí. Lo extraño de esta escena no es sólo la circunstancia improbable ni el aparente sexto sentido de Loomis, sino el hecho de que no reporta el crimen. Si Loomis realmente se preocupa por lo que encontró, ¿por qué no llamó a la policía? Si se hubiera tomado un minuto para mirar a su alrededor y no huir tan rápidamente, habría visto el cadáver y tal vez eso hubiera sido suficiente para hacer que la policía tome cartas en el asunto. Aunque no sabemos mucho sobre los eventos específicos que desencadenaron el inmenso miedo de Loomis hacia Michael, podemos decir que el doctor sabe mucho más sobre las tendencias violentas del asesino que cualquier otra persona. Luego de escapar del confinamiento, robar un auto, agredir a una mujer y matar a un hombre inocente, uno pensaría que cualquiera que cazara a Michael sería muy cauteloso. Pero sorprendentemente, esto no ocurre aquí. Loomis busca la ayuda del policía de Haddonfield, Lee Brackett, y los dos van en busca de Michael por su cuenta. Más tarde, el policía sugiere buscar ayuda, pero Loomis rechaza la idea por temor a causar pánico. Mientras tanto, Michael anda por ahí, matando adolescentes y aterrorizando a Laurie. Y todo esto simplemente parece hipócrita por parte de Loomis. Al principio, buscaba desesperadamente ayuda de la policía, pero cuando finalmente la recibe, rechaza la oferta. Si se hubiera organizado una búsqueda apropiada, tal vez los amigos de Laurie no habrían sido masacrados. Cuando Annie y Laurie se topan con una ferretería recientemente robada, el padre de Annie les dice que alguien robó una máscara de Halloween, algunos cuchillos y una cuerda. Claramente, el asalto a la ferretería acababa de ocurrir, ya que la alarma aún seguía sonando, y un grupo de policías se encontraba inspeccionando la escena del crimen. Evidentemente, la película insinúa que fue Michael el que robó la máscara y las armas blancas. Eso tiene sentido. Pero teniendo en cuenta que las chicas ya se encontraron con un Michael enmascarado mucho antes de que el asalto supuestamente ocurriera, ¿por qué robaría otra máscara? La primera vez que vemos a Michael luego de su escape de Smith's Grove es cuando espera fuera de la escuela de Laurie con su máscara puesta. Horas más tarde, cuando Laurie regresa a casa con sus amigos, el grupo se encuentra con Michael dos veces. Y justo antes de que Laurie salga con Annie, lo ve de nuevo fuera de su ventana. Todos estos sucesos ocurren antes de que Michael supuestamente robe la tienda, lo cual no tiene sentido, ya que en todas las tomas lleva puesta su máscara. A menos que ella haya robado otra tienda y tenga dos máscaras idénticas. Nada de esto tiene sentido, ¿no te parece? Aunque es comprensible que Laurie cometa algunos errores en una situación de vida o muerte, es menos aceptable que cometa el mismo error tres veces. Cuando Michael sorprende a Laurie desde el interior de la casa de los Doyle, ella lo apuñala con una aguja de tejer. Michael cae al suelo, aparentemente derrotado. Sin embargo, como, claro, ocurre en cualquier película de terror, el asesino está más vivo que nunca. Luego de levantarse y perseguir a Laurie, esta lo ataca de nuevo, golpeándolo en el ojo con una percha y apuñalándolo con un cuchillo. Michael cae supuestamente muerto una vez más, pero en lugar de comprobar si en verdad lo mató esta vez, Laurie comete el mismo error que antes y simplemente asume que murió. Una vez más, Michael se levanta. Esta vez, Loomis le dispara, haciendo que Michael caiga del balcón. Pero a pesar de que Laurie no logró matar a Michael ya dos veces, ella y Loomis deciden que es mejor ponerse a hablar en lugar de asegurarse de que Michael haya muerto. Para cuando alguien se molesta en mirar, Michael ya se marchó. Si Loomis o Laurie hubieran comprobado que Michael esté muerto, no tendrían que preocuparse de que éste vuelva para asesinar a más personas. Aunque si eso ocurría, ninguna secuela de Halloween existiría, ¿no? Así que, ¿buen trabajo, Laurie y Loomis? Halloween no pudo evitar tener algún que otro error en su historia. Desde errores de continuidad hasta descuidos por parte de la producción, los espectadores con ojos de águila fueron capaces de percatarse de algunos de ellos. Por ejemplo, un miembro del equipo de producción se refleja en el cristal de la cabina telefónica, justo antes de que Loomis descubra al conductor que Michael mató en su camino a Haddonfield. Luego, aunque es un detalle difícil de notar, también se puede ver a Linda tropezar mientras ella y Bob suben a la casa de Wallace. Aparentemente, PJ Souls no solo perdió el equilibrio, sino que se tropezó con un travelín. Y cuando Annie está tentando a Laurie sobre Michael frente a los arbustos, la cámara capta una bocanada de humo. Y según John Carpenter mismo, ese humo provenía de su propio cigarrillo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas de terror favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.